A la vera de la ruta 178, en la provincia de Santa Fe, está la localidad de Las Rosas. Unos 15.000 habitantes, descendientes de inmigrantes españoles e italianos, forman esta comunidad. Con suelos fértiles y un clima con temperaturas promedio de 15 grados centígrados, Las Rosas no sólo es tierra de agricultores, sino también cuna de fierreros, como Alfredo Pian, que llegó a correr en el Gran Premio de Mónaco de 1950. En Las Rosas nació otro amante de los fierros y pionero emprendedor, Juan Carlos Pla. Un tipo muy osado, emprendedor, pero de alma. Y por ahí se iba de vuelta también, pero estaba dentro de la lógica de alguien que quiere emprender cosas y que no tiene lo suficiente o la suficiente espalda como para decir, bueno, yo llevo un comportamiento muy frenado, muy sensato. Entonces por ahí entraba la insensatez, pero siempre para adelante. Y lo que emprendía lo llevaba adelante con alma y vida. De eso no cabe la menor duda. Pla comenzó con elevadores de granos para puertos, hasta que un cliente le encargó un chasis elevado con un despeje de 1,40 m para cultivos de té. Logrado este modelo con éxito, Pla tomó un rumbo que marcó su historia. Vos fijate, estamos hablando de la primera máquina que él hizo y ya la fabricó con una serie de innovaciones que nada que ver con lo que había en el mercado, que eran, este, ¿cómo te puedo explicar? Alguien rejuntaba de una cosa y la otra y hacía una máquina. Pero nada que ver con una máquina estructurada, con un criterio de fábrica. Y él ya todo eso lo había impuesto, a punto tal que esa máquina con la que él empieza a trabajar le había puesto freno a disco a la salida de la caja de velocidades. Eso te pinta cómo era ingenioso para hacer las cosas y vos decís, pero ¿de dónde lo sacó? Lo sacó de esa cabecita loca que tenía, que no se quedaba quieta. Y así fue siguiendo la historia, así se fue agrandando, ya hacía una máquina por mes, después hacía dos máquinas por mes, después hacía tres, cuatro y ya después se fue agrandando todo. La empresa atravesó momentos difíciles, pero lejos de bajar los brazos, Juan Carlos convocó a su familia para seguir adelante. Y bueno, salí de Lanús y estaba por ir a Newell. Y bueno, lamentablemente en ese momento, bueno, era joven, tenía 22 años, 23 años. Y mi padre en ese momento tuvo un problema económico, financiero importante. Entonces, bueno, me tocaba tomar la decisión si jugaba al fútbol, si seguía jugando al fútbol o me quedaba en la empresa. Y bueno, tomé la decisión en ese momento, por más que yo era joven, lo veía a él que realmente tenía una situación muy difícil, lo veía sufrir mucho y que tenía una responsabilidad, un compromiso importante en el pueblo, con los proveedores, con los clientes. Y bueno, la verdad que él era una persona que estaba muy metida siempre en la fábrica, trabajando muchísimo. Y este tipo de situación a estas personas le afecta muchísimo. Entonces, realmente a mí me pegó mucho y bueno, y tomé la decisión de abandonar el fútbol y quedarme en la empresa. Y así empecé del año 94, empecé la empresa. Y la verdad que bueno, uno como todo hijo joven, creíamos que nos la sabíamos todos, éramos el agua y el aceite, totalmente distinto, muy diferente. Pero bueno, fue una experiencia de vida importante, porque realmente después uno te da cuenta cuando creces.